Lectura del libro de Génesis Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Antes de que nacieran los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. El Señor no haga prósperas las obras de nuestras manos. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Tú reduces al hombre a polvo diciendo, retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia, solo un ayer que pasó una vela nocturna. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Enséñanos a calcular nuestros años para que admiremos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Por la mañana, sácianos de misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. El Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Gracias! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del Cielo que tenéis necesidad de todo eso, sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por la mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan su disgusto. Aquí en este país nuevamente celebramos el Día del Trabajo. Es un feriado nacional y también en Canadá celebran también el Día del Trabajo, el primer lunes de este mes. En este Día del Trabajo deseo expresar mi agradecimiento a todos los que trabajan en posiciones de servicio, todos los trabajadores en general. Gracias a todos por la gran labor que realizan. Hay muchos trabajadores duros allá afuera que han edificado estas grandes infraestructuras en las que vivimos y aquellos que continúan manteniéndolas. Tenemos muchas personas que trabajan en puestos de servicio, los que trabajan en el campo de la medicina o el servicio civil, bomberos, policías, militares. Gracias a todo por lo que hacen. Hemos tenido varios esfuerzos de recuperación después del huracán de la semana pasada. Si uno ve las noticias, uno ve imágenes o videos muy conmovedores de personas involucradas en servicios de rescate. Ha sido algo muy hermoso y maravilloso de ver. Gracias por hacer todo ello. Por supuesto, esto le agrada al Señor. El Señor nos ha llamado a todos a trabajar. Lo vemos hoy en el libro de Génesis. Dios nos llamó a trabajar, a arar la tierra, a trabajar la tierra. Y sí, nos ha llamado a edificar el reino de Dios también. Ese es el trabajo más importante, edificar el reino de Dios. Y podemos hacer esto eficazmente, no solamente ofreciéndonos de voluntario en la parroquia o con alguna organización católica, sino que también lo hacemos en nuestro trabajo regular, nuestra ocupación, nuestras carreras. Ahí es donde necesitamos llevar esa labor de amor a nuestro trabajo diario. Cualquier trabajo que realicemos, cualquier carrera en que nos encontremos, podemos edificar el reino de Dios. El Concilio Vaticano II dice que estaban estando a los laicos para que salgan y se encuentren a la vanguardia, porque es ahí donde están ustedes. Ustedes trabajan en empleos, trabajan en diferentes carreras, ya sea en el campo de la economía, o la educación, o el gobierno, o el campo médico, o está allá afuera trabajando. Y uno puede hacer mucho para la edificación del reino de Dios, porque son ustedes los que están allá afuera, los que están trabajando para no solamente mejorar nuestras vidas a través de los medios modernos de la tecnología, sino que también son los que tienen contribución en las cosas, y ellos se aseguran que su trabajo, lo que hagan, no sea inmoral o no ético. Podemos hacer mucho para la edificación del reino de Dios, pero más aún, tenemos el ejemplo que tenemos en nuestro lugar de trabajo. Cualquiera sea el trabajo que realicemos, o cualquiera sea la carrera, estamos llamados a ser la luz de Jesucristo. La mayoría de nosotros trabajamos algunas ocho horas al día, otros diez o doce, y ahí podemos hacer mucho para el reino de Dios. La gente tiene que ver buenos ejemplos en el lugar de trabajo. Esto significa que realicemos nuestro trabajo para el Señor. Eso quiere decir que cooperemos con las reglas de la compañía, y que trabajemos duro, y que no tanto trabajemos para el jefe, para la compañía, sino para el Señor, para Jesucristo, y hacemos todas las cosas por Él. En el lugar de trabajo, podemos trabajar bajo situaciones difíciles. Quizás nuestro jefe no sea el más amigable de las personas, o quizás no nos gusta el trabajo que realizamos, pero nuevamente, ese trabajo lo hacemos por el Señor. Y cuando nuestro corazón esté enfocado en trabajar por el Señor, lo hacemos bien. En la formación, cuando estábamos formando a los hermanos, les enseñamos que, sí, hay que trabajar en el monasterio para mantener nuestra vida, etc. Hacemos diferentes tareas, así sea limpiar la cocina, limpiar los baños, lavar los autos. Siempre les decimos que están haciendo ese trabajo como si Jesucristo mismo fuese a, por ejemplo, utilizar el carro que están lavando. Ese es el enfoque que debemos tener en nuestra labor diaria, hacer todas estas cosas por Jesucristo nuestro Señor. Y cuando nuestro corazón está concentrado en hacerlo por Dios, no nos enfrascamos tanto en otras cosas en el lugar de trabajo, porque estamos conscientes, y en cierta forma estamos conectados a Dios. Así que pensamos acerca de Dios. Y luego cuando en el lugar de trabajo hay chismes o quejas, y la gente quiere seguir hablando sobre esas cosas, nosotros estamos ahí por el Señor. No participamos de esas cosas. En ciertas ocupaciones, existe cierta competencia, especialmente aquellos que trabajan en el mundo de la farándula o de los deportes, tienen que competir para continuar bien. Incluso en esos tipos de trabajos, lo hacemos por el Señor. No debemos distraernos por saber quién hace qué cosa, sino hay que trabajar duro y hacerlo para agradarle a Dios. Sea un buen ejemplo de ello. Así que ya sea que trabajemos en el mundo de la farándula o los deportes o otra ocupación, hacer todo por Dios. Y cuando eso ocurre, le estamos entregando ese trabajo a Él, le estamos encomendándoselo a sus manos. Y confiamos en que lo que hacemos, por supuesto, le será agradable, pero que era de proveer por nosotros también. Que ese trabajo es ahora su trabajo. Y lo hacemos por Él con todo nuestro corazón. En lo referente al desempeño, hay personas allá afuera en nuestras áreas de trabajo que simplemente son buenos para lo que hacen. Tienen talentos naturales. Pero cuando hacemos esto por el Señor, se lo estamos entregando a Él. Incluso que algunas personas puedan hacer mejor trabajo que nosotros, Dios aún ha de cuidarnos. Pero a veces cuando estamos en torno a personas que están desempeñando mejor que nosotros, nos preocupamos o nos ponemos celosos. Y eso no es bueno para nosotros. Que estamos consumidos por los celos o la envidia. O simplemente cuando nos enfascamos en la ira de todo ello, luego nos consumimos con el enojo. Pero cuando lo hacemos al Señor, lo hacemos por Él. ¿Qué hace el Señor? Él mira la esencia. No la apariencia exterior, sino nos mira. Y en nuestro corazón. Y ve que obramos con toda nuestra fortaleza para servirle. Así es como de hecho nos volvemos mejores obreros. Así es como mejoramos nuestro desempeño. Al hacerlo por Cristo. Cuando hacemos eso, eliminamos muchas de las distracciones. Incluso podemos estar más enfocados en lo que hacemos. Y nuevamente, lo que está pasando en mi tiempo es que estamos siendo testigos ante aquellos a nuestro alrededor. Otra cosa que el Señor nos habla hoy en el Evangelio, Él está hablando acerca del agobio constante. A veces esto parece que es muy difícil de evitar. En especial para aquellos de nosotros que mantenemos una familia, que trabajamos para mantener un hogar. Y tenemos que pagar las cuentas y todo eso. Y hay preocupación en todo esto. Por supuesto, el Señor quiere que seamos prudentes y gastemos nuestro dinero bien, que seamos cuidadosos en la forma en que hacemos las cosas, pero no quiere que nos quedemos enfrascados en la preocupación excesiva. El Señor siempre proporciona lo que necesitamos, especialmente, como dice aquí, cuando buscamos el reino de Dios. Todo esto así debe comenzar. Cuando buscamos el reino de Dios, Él nos cuida. Por supuesto, sí, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que trabajar duro. Tenemos que tomar decisiones sabias y prudentes, pero Dios ha de encargarse de las cosas. Y cuando estamos arrascados en la preocupación excesiva, perdemos el deleite de la vida. Perdemos el disfrute de todo. No hay paz. Siempre estamos perturbados. ¿Y qué hace esto para nosotros? Nada más a un nivel natural, humano, puede ser causa enorme de distracción. Es muy perturbador porque casi nos ciega a todo a nuestro alrededor. Podemos atascarnos como en una especie de túnel de preocupación y quedarnos atrapados adentro, pero aquí es donde tenemos que confiar en el Señor y encomendárselo a Él. Él siempre resuelve las cosas. Yo recuerdo que en el pasado mi papá se enfermaba y solíamos pasar días en el hospital y las cuentas se acumulaban. Él es discapacitado, aún sigue siendo discapacitado, está jubilado ahora. Pero el Señor siempre proporcionaba, nunca nos faltaba nada. Y sí puedo decir que es igual como muchas otras familias que siempre ponen a Dios primero. Dios siempre proporciona las necesidades. Así pues, hermanos, este es un gran día, un día para reflexionar. El trabajo, en cierta forma, es un don para nosotros. Hemos de reflexionar en lo que Dios nos ha dado y nos enseña a través del trabajo. Miremos el trabajo del Señor, vemos la belleza de la creación. De hecho, Dios es el ejemplo perfecto de lo que se trata del trabajo. Vemos todo de manera maravillosa y bien hecho allá afuera. Es una inspiración para todos nosotros. Así pues, en este día, cuando estamos descansando del trabajo, aquí en este país o en Canadá, es el día para descansar en el Señor. Y oramos, por supuesto, nos podemos relajar y es bueno relajarse. La gente realiza actividades, van a desfiles, cosas así. Parrillada al aire libre, barbacoa, un día de familia. Todo eso es muy bueno. Pero al mismo tiempo, hay que delentarnos en el Señor también y darle gracias por lo que nos ha dado. Darle gracias por la facultad de poder trabajar y de ser miembro de su comunidad. Así que Dios, gracias por todo lo que has hecho en nosotros y través de nosotros. Y te pedimos que siempre nos guíes en nuestro trabajo y que trabajemos con el corazón enfocado en ti y trabajemos para ti en todo momento. Gracias, Señor, y que Dios los bendiga a todos.